saludos mi gente aquí estamos con la familia garcía en nuestro primer día de vacaciones tenemos a zarita por ahí atrás saluda zarita hola hola por aquí también está ana está aquí saluda a la cámara bueno estamos en nuestro primer día de vacaciones para dónde vamos ahorita para dónde vamos para el zoológico yes estamos aquí vamos para el zoológico nuestro primer día de vacaciones ya que no podemos montarnos en un avión no podemos salir del estado verdad por la situación del cob y vamos a disfrutar como familia y yo quiero mostrarte hacia dónde vamos vamos para el tennessee safari park es un zoológico donde tú entras con tu carro y los animales se acercan y tú le puedes contar de comer después después feeling a los animales o va a ser de gran bendición so queremos que ahí te conectes sigas con nosotros y para dónde vamos ahorita para el zoológico esto está de loco pero vamos para el west tennessee cerca de memphis a dos horas y media vamos a tomar vídeo vamos a documentar este viaje para que usted si vive aquí en el estado de tenesí o vive cerca del estado de tenesí y quiera visitar sitio 6 seguro con social distance y todo esto es la que está sucediendo ahora con la con esto de la pandemia pues ya puede tener un sitio más para visitar en familia esperamos que sea de su agrado y son dos horas y media de camino west tennessee hacia allá vamos estamos camino a donde al zoológico y safari tennessee safari perris o no safari park safari park y qué es eso bueno llevamos dos horas y media casi de camino con nuestro propio solo con nuestro propio solo y yo tenemos tenemos a los ratatulis atrás ahí está hay dos que van dormidos hay dos que van dormidos pero pues por favor tú puedes mantenerte en el carro coger un restaurante a la 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 agrega a la la cara de la gente a mi a mi La Palencia de Sapa ¿Qué tal? ¡Llegamos al Zafará! Quiero escuchar a Ida ¿Pueden? Prontosaurus pero yo no le puedo pasar por encima también por ello estoy suave no yo no le frené encima estamos acabamos de llegar nueve si así es nuestra familia así mismo nuestra familia yo tengo el mismo feeling todos pensamos que antes de que termine el safari tú vas a haber matado un animal aquí yo nunca mataría un animal pero es increíble nunca dejó dejo el perico afuera pero lo enterramos tú tú supiste de tu perico que enterraste tú lo tiraste por encima de la verja para el patio atrás yo se murió por el 4 de julio el pobre de un infarto se murió se murió un infarto al perico un infarto al perico lo dejaste afuera y aquello el hijo que dios esto bueno para ver si se hace la vida bueno toma para que me grabes aquí el safari perry solo mejor no digas nada mamá pero porque está dándole promoción a la gente que les casi le cercenan el ojo a la perra y casi le quitan el ojo a la perra pero mira vamos a una cosa mantén la cámara derecha así para que mira fuerte para que grabe bien los animales y hay que grabar el que nos va a cobrar no y entonces por qué la tenemos prendida desde ahora porque no estamos ya está grabando pues dale al botón sí sí lo que pasa es que estos animales son izquierdistas y alimentarlos increíble vea tenemos avestruz aquí vamos a estar esta mañana mira una mosca mira una mosca y vamos a alimentarla lo primero que hemos visto el zoológico una mosquita mira una mosquita es que así que y el jura que es normal la mosca se metió si va a haber muchas moscas de mí lo va a alimentar a ver si lo ha alimentado ellos dijeron que era desde el bokeh pero yo creo que sí desde el bokeh ah pero y qué listo ese porque qué listo quiere comer ahí pero acá no va a querer comer estos animales pero tiene como una alita caída o sea que la tú sabes cómo es la vida para todos los que nos están viendo esto es tennessee safari park lo dio bien dije le dices que hay una mosca me dijo ya que cruce 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 ok no va a cruzar va a cruzar no va a cruzar se va a cruzar está esperando está esperando está esperando vale dale sin miedo ok ahí está ahí está ahí está mira 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 dale le dio miedo aquí 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 idiota yo no estoy grabando yo solo voy a enviar a tu maíz porque yo tuviera pollo bueno no tenemos mcdonald ya me sacan la mosca espérate a little baby no para afuera pásale pásale porque éste era estos son los avestruos de tenesí son avestruos son avestruos ahí está mira las fibras abre la ventana para que la vea un poquito las fibras ella no va a venir tan lejos también lejos mira le gusta más el pato le gusta más el pato bueno por lo menos me llevo un buen recuerdo que la avestruz quería comer a la pastora de la iglesia yo creo que si ella ella vio algo en ti yo vio algo en igual que yo vi algo en ti oye mira lo aquí míralo aquí este está del lado mío este está del lado mío y papi si tú no haces esto estos animales le dan comida todo el día yo estoy cansado de comer y otra vez a cualquier día qué es eso qué cosa es un avestruo verdad sí un avestruo ellos esconden la cabeza debajo de la tierra quién dijo ay dios mío señor quién dijo padre celestial si ni siquiera viología estudio mira que cebras lindas esto está bien bonito y el conducto y también que cuando la moscas es una cosa que es lo digo un poquito para adelante bueno aquí aquí vamos hasta esta mañana porque si en la frente tiene que saber que no va a venir donde él es el problema de safari perry sol perdona del park ok después perdonen ya yo sé ay gracias acércate para te parate para ti para t mira qué lindo mira qué lindo mira qué lindo era qué lindo mira 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 qué lindo me cogió y eso pica duro eso pica duro mira lo tengo aquí hay aquí está ahí está como me come come pero como me comete saltate de saltate de saltate de saltate lindo eso para todos nuestros amigos que nos ven en las redes sociales este es pepín pepín el avestruz pero yo creo que siga comiendo porque estoy creíble vámonos adiós pepín adiós pepín está bonito todo esto ah sí sí pero las moscas son asquerosas mira sebra yo no sé porque yo te he visto a ti dejar de usar un baño recuerden que están en vivo ahora la gran pregunta las cebras son negras o blancas escucha gracias ahorita ahí están las cebras están entrando vidas entre ellas qué bonitas son mira que ella va rapidito bueno me voy contento pagué 60 dólares y por lo menos el avestruz comió de mi mano 68 con cuatro boques un especial esto fue un especial increíble 78 80 dólares pero fue un especial súper increíble cuatro boques de comida por 10 dólares esto tú no lo consigues en ningún supermercado en ningún pet man y en pesco cuatro boques de comida ya 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 tiene derecho a sacudirse que está todo el mundo loco aquí ahí tenemos más más avestruz de dónde serán estos avestruz yo creo que los que iban al frente están un poquito frustrados porque los animales no se le acercan ahí está ya están comiendo ahí tenemos otro tipo de animal no sé cómo se llama eso pero eso es un animal con cuernos a son este cabrillo cabrillo macho cabrillo son macho cabrillo mira 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 qué lindo es macha cabrillo se llama macha cabrillo cordero no cordero no tampoco eso tiene otro nombre ahora mismo yo no lo recuerdo pero no esto es increíble es que esto 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 es que hermoso yo creo que lo claro que yo sabes cuánta comida ellos tienen ellos tienen que estar harto harto ya hanita ya mami pero aquí está la comida aquí tú estás llamando por ahí viene uno a tu a tu a tu a tu a tu llamar mira 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 están corriendo están corriendo están corriendo están corriendo la cebra mira que linda oye y van a venir para acá porque les estoy haciendo así ah no es por la cebra que están hundiendo ellas están hundiendo es mal pero esta gente se cree que andan aquí en su casa pasándolo uno por el frente y a ver si me le dan un cantazo al carro aquí termina el safari los de mano y me les quedo con la cebra van a cruzar si van a cruzar un poco para adelante que yo les estoy haciendo si fueras tuya los hubieran matado a la cebra agua fueron a beber agua se están secos mira le tiró una pata y lo vieron vamos a ser felices mi versión yo quiero que yo quiero que y tan dice que mi versión mi versión de ser felicidad de ser feliz es un poquito extremadamente rara bueno yo extremadamente así lo sé yo soy un yo creo que eso son traumas de cuando yo era chiquito no ha sido fácil habla sabidur thank you será thank you sarita dice que yo soy obviamente ex aire ex aire excitado contento feliz pero puede ser mi princesa que me defiende mira 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 aquellos animalitos chiquititos mira cada animalito chiquitito déjame hacer una protección y ponerme el cable del cable por dentro porque es capaz de que me arrebaten la gopro y los avestrues se vayan volando vamos a ver ya yo soy feliz porque yo creo que pude grabar qué pasta que pasta tiene yo he visto dos o tres personas caminando pues cállate mira yo tengo cuatro boques de comida por favor no me hagan regresar a la casa no me no me hagan regresar a la casa con los boques de comida ay si eso lo que mira 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 los camellos me siento en israel me siento en israel me siento en israel qué cosa increíble mira mira de mí tú tienes que abrir yo voy a darle comida espérame deja que pase deja que pase deja que pase vente vente amy amy corrimen porque están porque se van por el lado de él va a ver él viene a comer chica no me hagas esto que yo pague 78 dólares está bien pero oye yo yo quiero decir yo esto es un review para todo el mundo que quiera venir a safari al safari para el resort que pueden darle comida a los animales dale para delante de mí un poquito para ver si si se me acercan oye yo pagué yo pagué aquí mucho dinero deja que estos estos camellos ven a donde mí yo nunca había visto un camello está bien alimentado porque las probas están bien llenas y que mira no quiero i don't want to smell camel for the rest of the for the rest of the trip back home me lo prendí esto increíble cuando él llegó a Isma el lavabo le estaba saliendo tú crees que a mí me importa no pero claro porque era la mano mía espérate 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 aquí está aquí está mira que como se echa viste que lindo cuando se echa que lindo verdad hey papi una mosca y también la que las moscas no se le paran encima a nada dale para adelante yo estoy haciendo eso yo hubiera guiado porque ellos saben que es el driving through mira que lindo mira esa boca me tengo que solo conformar con un avestruz no te preocupes yo voy a venir solo yo voy a venir solo la próxima vez mira que lindo los bambis mira ellos quieren más avestruces para ti los pájaros entienden los ojos son bien bonitos son azules mami ¿sabes el problema? ¿qué es? que papi está intentando llegar a los perros como si fuera un perro si no está bien deja que haga el literalmente un parque por el animal y estoy dando servicio yo también ¿tienes servicio? porque hay antena pero no voy oh mira ahí está era la lama qué linda castaño me gusta ese colorcito brown está bien linda es diferente a todas las demás y esa avestruz mira lo hecha ahí el calor también lo es un boba bendito btw yo creo que donde nos estacionamos ahorita allí hay camellos ahorita cuando llegamos te bajas y vas a ir a darle comida a los camellos guarda un boke párate y los camellos porque allí había camellos donde yo me bajé mira las cebras locas estan tirando patas hensero mira que graciosas todo oh mira mira afrocircos 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 tu 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 mira como venía sekali que linda he comido ahí están comiendo comiendo coman coman que tengo 4 bokeh en especial de cono esta es la que es masura comiendo de mi mano otro más otro más pero que yo no puedo meter porque mañana mañana por la mañana ahora acuérdate que tú me manejas de esto quiero el bison quiero que el bison venga con él ahora donde dice que el bolo y esperate que viene 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 pero vamos a ver qué va a hacer cuando tenga la vaca está cerca está bien mira si está ahí que se muere del sudor oh ya lo subió lo tumbó me lo tumbó yo sabía que era por pero no te va a pasar estos animales están acostumbrados a la gente así está bien no me preocupo porque los bose están por ahí pero te aquí viene otro aquí viene otro bájame tu y tal de mí está bien perdóname que esté bien aquí 20 como me papá come 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 ahí está ahí está te estoy alimentando yo soy noel del arca que yo soy no es el del arca ya mismo nos vamos ya mismo nos vamos nos vamos a meter adentro del arca sabe por qué porque mi cristo viene su allá gracias a que mal agradecido después que come mira para el lado vamos síguelo estás al lado mío al lado mío yo no voy a enviar este vídeo tomate tomate se va a morir hoy de cuando voy a que el venado hay como diez moscas acá de mano sabemos que esto es un zoológico Sarita lo viste al lado tuyo mira estoy dando a las moscas está caliente pero los demás de su cuerpo está caliente ok aquí está 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 no me diga tú ni tan de verdad a veces a veces me sorprende lo tú y ahí yo se hubiera comprado 20 porque yo pensé que yo me iba a regresar con los bosques, pero ya veo que no porque son unos enmayados, a pesar de que mira que lindo el brown el clarito mira, mira, viene por ahí, viene por ahí, lo llamé lo llamé, viene por ahí, ahí está ahí está, vente vente, que lindo, míralo míralo ahí, míralo vente, vente avisara, no te va a hacer nada a ti vente no hay forma de que llegue a donde ti, tendría que comerse a tu país vivo y él no come eso, nada más que come comida de lunares me cagudo boques menos bueno, si reservas ese, pongas animal que quieras perder si yo le doy la vuelta que lindo, verdad he perdido dos boques contigo no comiendo pero ya me he dado cuenta que son muy fuertes sí pero mira, se está saltando ya se está caliente la agua adentro sube el cristal porque ya le dimos comida ya esta gente, esta gente no se merece más comida si me la roban voy a ponerlo más frío porque a mí también esto le da calor este este es el el área de restroom baños es excelente se lo recomiendo a todo a todo el mundo que vive en Tennessee fuera de Tennessee, le recomiendo Tennessee Safari Park es excelente para la familia ha sido muy bueno y ahora queremos mostrarles vamos a entrar aquí vamos a mostrarles el gift shop y las cosas que tienen para para entonces salir y manejar dos horas otra vez a nuestra casa aquí estamos llegando están las puertas hand sanitizer tenemos que usar hand sanitizer estamos aquí esperando entrar solamente cada uno ok aquí estamos a sanitarse un momentito wow tremendo y vamos entrando hay soda y hay refresco excelente aquí estamos Safari Park Resort wow wonderful déjame ver que le llevo a Sarita aquí estamos excelente vamos a ver aquí hay un hay un bison vamos a ver que le llevo vamos a ver que le llevo un bison aquí hay diferentes animales aquí hay diferentes animales wow brutal otro nivel les recomiendo que vengan cotorra jirafas gorras sweater t-shirts estamos buscando un venado vamos a ver ah mira la jirafa vamos a ver si conseguimos la jirafa esta jirafa para Sarita para Hanna este que vamos a comprar para la bebé vamos a tener dos jirafas vamos a tener dos jirafas oh una lama vamos a tener una lama por aquí esto esta bien loco mucha gente una lama tenemos una lama miren y aquí estamos y aquí estamos espero que les guste lo que estamos viendo este aquí estamos oh agua